Estas en vivo. Amigos, comandante. Vendamos por aquí. Ya no le ganas. Preparando ya para pintar esto. Ya pusimos los los estantes aquí. O shelves. Ya pusimos la puerta. Y pues ya andamos aquí preparando para pintarlo. Ya se está llegando la hora de irnos a la casa. Por eso ya como que me siento más mejor. ¿Ustedes como andan? Ya me lo salen del trabajo. Ya. 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 Y ya está. Oye, si necesitas limpiadores después de remodelar, acá estamos nosotros a la orden, ubicados en Garland, Texas. Bueno, gracias. Muchas gracias, amigo. Pero nosotros aventamos todo. La limpieza, todo. Gustavo Méndez, ¿qué tal, José? Saludos desde Michigan. Saludos, Gustavo. Hasta Michigan. No me gusta mucho echar el cooking porque luego se sume, pero ahorita le vamos a hacer algo más ahí. José Álvarez, saludos al tocayo desde Atlanta. Saludos hasta Atlanta. Josué Vázquez, saludos carnal. Pon a trabajar al camarógrafo. Sí, ya, ya este, ya lo tenemos ahí en la lista negra porque nomás la quiere pasar grabando. Gustavo Méndez, ¿qué tal quedó la textura? Bien bonita, amigo, bien bonita. José Vázquez, bromas. ¿Bromas? Que era una broma, o sea... Pensé que sí se apellidaba, dije, hermano. Quedó la textura. Igualita que la otra. Ya la secamos a pura, pura pistola. Este... Carlos Flores, ¿qué hubo, compa? Muy buen trabajo. Gracias, amigo. Josué Vázquez, ¿qué tipo de cooking estás usando? El DEP. Lisbeth de Gante, buen trabajo, amigo. Mándale un saludo al Mango, desde aquí de Alabama. Te está mirando. Un saludo para el amigo Mango. Mango, hijo. Sí, Mango. Para el amigo Mango, hasta... ¿Lo dijo? Hasta Alabama. Alabama. Rey Torres, Rey Torres. Quiero añadir más espacio a mi cuarto de lavadoras. ¿Necesito sacar un permiso? Y un gran saludo. Sí, bueno. Todo se necesita permiso, pero... A veces uno lo saca. Si quieres que te la puedes aventar así, pues a bien. Pero... En realidad, para todo necesitamos permiso. Josué Vázquez, ¿se seca muy rápido? Pregunta. Era una pregunta. ¿Cuál que? Yo creo... Sí, lo que quiso decir. Que... Juan Carlos Pérez, ¿qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno, man? Bonito trabajo. Gracias, amigos. Este... Anselmo Muñoz, saludos, primo, de Paisón UT al 100. No sé dónde sea el para allá. Pero saludos... ¿Al dónde? Saludos, primo, de Paisón UT. No sé dónde es eso. Utah. 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 ¿Qué onda? Saludos, amigos, de Utah. Juan Carlos Pérez, saludos desde South Carolina, de parte de Juan Carlos. Saludos hasta South Carolina. South Carolina. Juan Carlos. Salvador Chávez, saludos, amigos, José, desde Sedalia, Missouri. Saludos hasta Missouri, amigo. Gracias, igualmente. Dios los bendiga. Ray Torres, thanks for the answer. Están hablando en inglés. You're welcome, my friend. No es de inglés porque se me va a acabar y el rato que voy a hablar con mis clientes. Dijo que me estaba reyendo hace rato que dije las palabras y que no debo decir. Pues, ni modo. Y no sabe inglés. La lucha le hago y, pues, por eso le traigo a él aquí porque abre con ellos. Y que saludos para rey Torres. Saludos para rey Torres. Oh, ahí está la puerta. No la han visto. Esta es desde atrás. Se me dio completa. No, no, no. Me quedo. Ahí quedo. Están los shelves. Ahí les voy a subir un video. No sé si a rato o de estos días. Como hicimos todo eso. Ahí para que lo mire. Samuel Méndez, ¿cómo se llama el hule y la tape que usas para cubrir? ¿Hule? ¿Será ese? ¿Está hablando del plástico? Ah. Este. ¿Será? No creo. Ahorita te dice. Ahora, ¿dónde está el paquete? Solo es plástico. No sé cómo se llama. No es verdad. El tape, pues, es blue tape. Si vas a algún tipo donde está el área de la pintura, entonces ahí vas a encontrar este plástico. El tape de diferentes. Pero este azul, pues, este no se le pega. No despega la pintura. El otro, el café ese, está más fuerte. Sí, a veces arranca la pintura. Salvador Chávez, saludos para el camarógrafo que trabaja mucho también. Y sí, él hace todo. Saludos. Él hace los videos. Bueno, graba. Y tiene que andar por ahí, pobre. El pobre. Pero bueno. Pero no se puede. Bueno. ¡Ata, rata! Samuel Méndez Gracias por responder Dios los bendiga Gracias a ustedes amigo por ver los videos Salvador Chávez Si porque nos ayudan mucho los videos Ah que bueno amigo Entonces vamos a seguir subiendo Porque Mientras ustedes digan Claro le vamos a ir como Vicente Fernández Híjole a ver si me noté En el video por menciones Este Hasta que no dejen de decir que les gusta Vamos a seguir subiendo Salvador Chávez Muchas gracias Le estoy echando En los clavos le estoy echando masa Para tripiar Esta Es más fácil de elijarla Y trabaja bien Ya que el coquín El coquín se sume Esto le voy a dejar un gordito Y ya cuando Ahorita lo voy a secar con la pistola Y luego le lijo Se lija bien fácil Entonces va a quedar bien rellenito adentro Gustavo Méndez Que buena enseñanza La que le das a tu hijo Así ando con mi hijo De 14 años Enseñándole El mismo oficio De la remodelación Si este Pues ya no quise estudiar Camarada Así es que Tiene que venir a trabajar aquí O donde sea Pero tiene que trabajar Adiós Yes sir Adrián García Aguirre Saludos desde Chihuahua Saludos hasta Chihuahua Chihuahua Bueno Entonces que parte de Chihuahua Pero hasta Chihuahua Bartolo Álvarez Esa es Una buena Y de ponerle Masía de esa Si Trabaja muy bien Ya la hemos utilizado En otros trabajos Y trabaja bien Está más barata Salvador Chávez Saludos hasta Michoacán Saludos A Los paisanos de Michoacán Allá donde hay altos Mangos Aguacates Limones 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 Gracias. Samuel Méndez, ¿hay algún video donde enseñe cómo hacer framing adentro de una habitación? No, no tengo ninguno. Había grabado uno, pero nunca me salió bien porque andaba solo trabajando. En esos días se me había salido el caramarógrafo este y el otro que traía el negro, no sé si se acuerdan del negro. Y bueno, hicimos una recámara y no lo pude subir el video porque no me salió bien. Entonces, no tengo. El que dice Samuel Méndez, la pregunta es que para hacer un clóset. ¿Un clóset? Sí. No, no tengo ninguno todavía. Esperemos que pronto nos salga uno por ahí y podamos hacerles un video para que lo puedan utilizar. José Mundo, saludos, tocayo, desde Athens, G.A. ¿Dónde sería ahí? ¿Georgia? No, no. No, no. Puede que sea. Ahorita que te diga dónde es. Saludos al amigo de... ¿Cómo se llama? A José Mundo. Oh, saludos a José Mundo. Hasta... ¿Será George? ¿Dónde estás, amigo? Hay alguien que no esté mirando de otra parte de... De otro país. Y lo voy a tener que cortar el video. ¿Por qué? ¿Dónde está la batería? ¿Cómo? 4% Bueno, amigos, creo que se está acabando la batería del celular. Vamos a tener que cortarlo. Ok, mirad, aquí viene el... Como preparé ella, ¿verdad? Yo aquí le estoy dejando bolitas, pero... Ahorita lo voy a secar con la... Con la HITGAN. Y este... Lo voy a lijar y solo va a quedar el... Lo que necesitaría. Nosotros nos la aventamos a pura... Pura pastora caliente. Los cales. No, lo que pasa es que este es un trabajo, pues, muy pequeño. Y uno va a estar esperando que se seque... Naturalmente... A... A la temperatura normal, porque... Pues, si no, no... No hacemos el trabajo, ¿verdad? Necesitamos... Aventajarlo. Por eso es que... Pues, si no, no hay que utilizar esta. Todo este... Closet, así nos damos. Lo estamos haciendo. La pura HITGAN. Ya que... Necesitamos que seque para... Pero no puedo hacerlo además hasta que cabemos esto. Si fuera un trabajo bastante grande... Eh... Pues, tendrían un espacio para trabajar y más cosas que se... Pero aquí no se encuentra en este... Pues, que lo más rápido que se pueda. Bueno, amigos. Hasta aquí vamos a cortar el video. Que tenemos. Cuidense, Dios los bendiga. Y nos vemos en otro video por ahí. No se olviden de compartir por ahí, por favor. Y al que... Sea nuevo por aquí en el canal. Al que nos está mirando por primera vez. Quítale ya la campanita para que recibas este... Una... Una... Notificación. Una notificación cuando estemos... Subiendo un video o estemos en vivo. Dios los bendiga y hasta la próxima. ¡También! 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 Te pezco, ¿no?